La UEFA aprobó nuevos formatos para las competiciones de selecciones varoniles. El Comité Ejecutivo de la UEFA se reunió esta semana en las oficinas ubicadas en Neon, Suiza, y lo más destacado fue la aprobación de los nuevos formatos para el fútbol de selecciones masculinas, el cual entrará en vigor a partir de septiembre de 2024, es decir, después de la Supercopa que se celebrará ese año en Alemania. Las competiciones que se verán afectadas con estos cambios son la UEFA Nations League, que tendrá una ronda de eliminación y los clasificatorios europeos que tendrán un formato más compacto y que prometen eliminatorias más atractivas, sin aumentar el número de partidos. Veamos un poco más a profundidad cada uno. La UEFA Nations League se ampliará con una nueva ronda de eliminación, dando continuidad entre la fase de grupos que termina en noviembre y la fase final o Final Four que empieza en junio. Ahora los ganadores y segundos lugares del grupo de la Liga A jugarán cuartos de final a ida y vuelta y los que ganen esa llave clasificarán al Final Four, mientras que los terceros lugares de la Liga A y los primeros lugares de la Liga B jugarán un playoff de ascenso y descenso a ida y vuelta. La UEFA aclaró que este nuevo formato no afectará más que a un pequeño número de selecciones durante marzo, mientras que el resto del continente comenzará los partidos de eliminatorias. Hablando justamente de clasificatorias, la UEFA anunció que tanto las eliminatorias para la Euro como las de la Copa del Mundo cambiarán a grupos de cuatro y cinco selecciones. Lo que no se modificó es el formato de cada grupo, todos contra todos, en partidos a visita recíproca. Los grupos serán sorteados como se acostumbra. Las selecciones que queden en los grupos de cinco integrantes comenzarán en marzo o en junio si es que clasificaron a la siguiente fase o repechaje de ascenso y de la Nations League. Los ganadores de cada grupo clasificarán directamente a la Euro o Copa del Mundo, mientras que los segundos lugares irán a reclasificación junto a los equipos de la Nations League. En pocas palabras, habrá más grupos con menos selecciones y la modalidad de clasificación se mantendrá igual. Alexander Zeferin, presidente de la UEFA, dijo que hasta ahora la Nations League ha sido un rotundo éxito, ya que cambiaron los partidos amistosos y relevantes por una competición oficial que ofrece a los aficionados mayor espectáculo. Sobre el nuevo formato de eliminatorias, dijo que se buscó ofrecer a todas las selecciones las mismas oportunidades de clasificarse a estos grandes torneos. Además, busca el crecimiento de otros países de la región. Otros anuncios de la UEFA tras la reunión fueron que la Eurocopa se mantendrá bajo el mismo formato de 24 selecciones. Además, la Supercopa de la UEFA de 2023 se trasladará de Kazán, Rusia, a Atenas, Grecia, el próximo 16 de agosto. ¿Qué opinas de estos cantos? Gracias. 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 Gracias.